Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy traigo un reto especial contra uno de los mejores porteros de la Kings League y de hecho creo que es el más joven. Os lo presento, está aquí. Bienvenido, Capi. ¿Qué tal, Jacob? ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí. Lo primero que quiero preguntarte, y esto es de verdad porque no lo sé, y lo escuché el otro día en un TikTok, es ¿por qué te llaman Capi si en realidad te llamas Adrián Gutiérrez? Esto es un mote de mis colegas. Pues siempre soy el que organiza, el que mueve siempre los planes y todo. Soy capitán en Gabá también, se me quedó el mote de Capi. O sea, ¿es más por fiestero o por líder en el campo? Yo creo, quiero decir, por líder en el campo. Estupendo. Es el último año de juvenil, de hecho, ¿no? ¿En qué equipo has jugado este año? Es con la fútbol Gabá, el nacional. ¿Que has ascendido, no? Sí, hemos quedado primero, sí, sí. O sea que la temporada que viene será primer año de amateur, el más joven de la Kings League, a ver qué nos depara hoy. El reto es sencillo, os lo vamos a explicar. Van a ser cinco penaltis en fútbol 11, cinco faltas desde la frontal y cinco penaltis MLS en la portería de fútbol 7. Vamos a ver, ¿qué tal? ¿Cuántos crees que vas a parar de 15? ¿Por lo menos? Nueve, combate nueve, estoy contento. Joder. Si me para nueve, me humilla. O sea que vamos a intentar meterle algún gol más. ¡Vámonos! ¿Estamos ready? Vamos. ¿No se ve el móvil, no? No, no. Vale, listo. ¡Vamos! Aquí tengo más responsabilidad yo que tú. Vale, vamos. Aquí hace cinco de cinco. Aquí mejor hacer cinco de cinco porque si no me va a salir caro el reto. ¡Vamos! ¡Vamos! No me lo puedo creer. Sí, mejor hacer cinco de cinco porque si no me va a salir caro el reto. ¡Qué gran cagada esta! Está sumada a estadística. Está... me viene muy mal, la verdad. ¡Vamos! ¡Vamos! No lo he adivinado, uno de cinco, tío. No, no. Esto es importante que el portero... En los penaltis es importante que el portero... No, no. Me queda uno, ¿no? ¿O no? Uno, uno, uno. ¿Me queda uno? Sí, sí. He metido dos, uno falla y uno cometido. Sí. Cuatro. Queda uno. Sí, queda uno. Queda uno, queda uno. Esto es importante en los penaltis. Consejo del día. Que el portero no se mete en tu cabeza. Porque si se mete en tu cabeza, no metes ni uno. Vamos con el último, que se pensaba que ya habíamos acabado. Me estaba haciendo la psicológica. ¡Va! ¡Vamos! Cuatro. ¡Vamos, Reis! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Vamos con la segunda! ¡Vamos! ¡A qué calidad, piensa la red, eh! ¿Qué, no? A ver si me fichan, tío. No puedo, no puedo. Estoy con la King Lee. No tengo tiempo. No tengo tiempo para fútbol profesional. ¡Vale, va! ¡Vamos con la tercera! Esta sí. ¡Ay, buena! Vale. Vamos con el cuarto. ¡Vamos con el cuarto! ¡Ay! ¡Ese es un lado bueno! ¡Qué flojito! Ahora, ahora. Ya ha calentado, ya ha calentado, Cami. Está fresco. Vale, vamos con la quinta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, qué mano! ¡Qué mano arriba! Bonita esa. A ver, pregunta para Capi. MLS, ¿qué tal en la King's League? ¿Te han tirado muchos, pocos? La verdad es que bastante pocos, para lo que he jugado. Solo siete penaltis. Hombre, no está mal. ¿Y cómo te han ido? He parado cinco. ¿Cinco de siete? Cinco de siete. Joder, macho, vaya gato. Y yo, está estica humilde, he tirado dos, he metido dos. Uno con el barrio y uno con porcinos. A ver si sigue igual. Se viene lucha, va. ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Segundo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Bueno, ya ha pedido! ¿Listo? ¡Vámonos! 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 ¡Belísima! ¡No sé si se ha apetado! ¡Sí, sí, no! ¡Sí, sí, quedan dos, quedan dos! Llevamos doce chutes, seis paradas o entre paradas y fallos y seis goles. Quedan dos. MLS, vamos. Vamos con el cuarto. ¡Vale! ¡Vamos! 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 Último! O empate o victoria. ¡Vamos! 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 ¡El definitivo! ¡Vamos! ¡Vamos! —¡Qué vida! ¡Hasta la gana, la gloria! ¡Buena, buena, buena, buena! Empate. ¡Buen reto, buen reto, buen reto! Ha pasado de todo. Madre mía. Vale, ha sido empate Creo que vamos a tener que venir otro día a desempatarlo O de hecho, ¿cómo lo veis? Hacemos un último chute, alguna cosita y desempatamos Yo con la faltita no me quejo, ¿eh? Vamos a hacer una falta Y el que pase lo que pase gana uno de los dos, ¿vale? Yo creo que un punto intermedio ¿O desde ahí? No Azul, hacemos azul Que es una falta intermedia Quien marque gana, si la para gana él Y cerramos el vídeo, ¿vale? Vamos a ello, va Vale, la definitiva Si marco gano Y si la paro la tiro afuera gana Capi Hagas tus apuestas Toma, niño O empate O victoria Una pichofriada Me ha acabado ni en parada Desastre, desastre, desastre La para chopata ni tirarme Bueno, volvemos Un placer, Capi Ha sido un lujo tenerte Volveremos a hacer más Porque la verdad que creo que tiene disponibilidad Me encantan los porteros que pueden venir por aquí A Bayvidrera Y nada Suscribiros Darle like Seguiremos creando contenido ¡Vamos! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.